El siguiente caso tuvo una gran cobertura periodística a lo largo de su desarrollo. La gran audiencia de Puerto Rico buscaba una respuesta a un suceso aterrador, pero entre más tiempo transcurría, en lugar de esclarecerse, surgían más dudas. Poco a poco se fue oscureciendo el caso. En algunas ocasiones parecía que estaba a punto de resolverse, pero varios detalles hacían dudar de la versión oficial, por lo que únicamente iba en retroceso. Las crecientes redes sociales en ese tiempo compartían la misma información, pero algunos periodistas usaron su influencia para denotar varios errores judiciales, así como la falsedad de las declaraciones de la madre del protagonista, quien en un inicio parecía una mujer adinerada dedicada al cuidado de sus hijos. No había problema hasta que ella comenzó a hablar y se dio a conocer su ritmo de vida. Dorado es uno de los 78 municipios que conforman Puerto Rico. Varios habitantes de este atractivo lugar reconocen que su nombre se debe a que las arenas de la playa, a ciertas horas del día, cuando el sol les da, se tornan color oro. Es ahí donde comienza esta historia. El 29 de noviembre de 2001 nació Lorenzo Ahmed González Cacho, el segundo de los tres hijos del matrimonio entre Ana Cacho González y Ahmed Ali González Sánchez. Esta pareja primero procreó a una hija cinco años mayor que Lorenzo llamada Aliana para que tres años después del nacimiento de él naciera su última hija de nombre Ana Cristina. Esta familia tenía su domicilio en el vecindario Dorado del Mar, una zona exclusiva de clase media alta y alta, la cual cuenta con una infraestructura turística, grandes hoteles y lugares ideales para el descanso. Desde una temprana edad Lorenzo Ahmed mostró gran interés por los deportes, tanto que formó parte de un equipo de fútbol local, en el cual entrenaba después de clases algunos días de la semana. Sus padres disfrutaban siempre de verlo jugar. El niño cursaba sus estudios escolares en la Dorado Academy de su ciudad natal, una escuela de habla inglesa que contaba en aquella época con una oferta educativa de kinder y primaria. A la edad de ocho años, sus padres comenzaron con un proceso de separación muy difícil para todos. Su padre, Ahmed Ali, se fue de la casa para que en ella solo se quedaran su madre y sus hermanas. El acuerdo era que Ana Cacho se hiciera cargo de los hijos debido a su edad y que esto convenía en su sano desarrollo. Pese al amargo momento, Lorenzo disfrutaba de su vida en su hogar adonde a diario jugaba con sus hermanas. De acuerdo al relato de Ana Cacho, el 7 de marzo de 2010, ella se quedó en la residencia de su progenitora, Ivette González. Pretendía pasar la noche ahí, porque al día siguiente tenía programada una visita en el centro de convenciones de Puerto Rico, por lo que la abuela de sus tres hijos los llevaría a la escuela. Por esto, la mujer aprovecharía su tiempo libre. Alrededor de las cinco y media de la tarde, ella describió que fue hasta el apartamento de Jesús Genaro Camacho, ubicado en Santurs, un hombre al que estaba conociendo desde octubre del 2009. Ambos fueron a comer a un restaurante italiano en Isla Verde para después dar una vuelta por el condado. Cuando terminó su paseo, regresaron al apartamento para buscar su vehículo porque quería llegar a casa para ver a los nenes antes de que se durmieran. Cuando ingresó a su vecindario, vio salir a un vehículo similar al que usaba el padre de sus hijos. Luego, Gisela la niñera le confirmaría que era Ahmed Ali González Sánchez. Ella le explicó que se encontraba en las prácticas de soccer de Lorenzo junto con sus otras hijas cuando llegó el hombre. Al finalizar el entrenamiento, él se acercó para decirle a Gisela que regresara a casa con las dos niñas porque él se quedaría un rato con el niño. Después de un tiempo, el padre llegó con comida mexicana que había comprado para todos. Así fue cómo entregó a Lorenzo hasta las puertas de su casa. Cacho dijo que después ella fue a una gasolinera cercana para reabastecer de combustible su vehículo y se encontró con su expareja en aquel negocio. Estando ahí, el hombre le dijo que tenía que notificarle cuándo iba a ver a los niños formalmente. Ana Cacho optó por regresar a casa para evitar problemas con Ahmed Ali. Cuando ella se encontraba con sus hijos, se dio cuenta que el único que faltaba por bañarse cuando ya se había ido la niñera era Lorenzo. Por ello le pidió que lo hiciera lo más pronto posible porque tenía que continuar con su tarea, la que consistía en una exposición un tanto difícil y su madre tenía que ayudarle. Cuando mandó a las niñas a dormir a sus respectivos cuartos, dejó al niño estudiando solo para que ella se pudiera duchar. Al terminar su aseo, se percató que Lorenzo se había quedado dormido sobre el libro tan profundamente que lo había babeado todo como ella lo describió. Ana Cacho aseguró que llevó cargando a su hijo hasta la cama de su hija menor donde le mencionó que lo despertaría temprano para continuar con su tarea. Todos los niños contaban con una habitación individual, pero acostumbraba a dormir juntos a los más pequeños cuando se les hacía tarde porque ambos eran muy unidos. De acuerdo a su testimonio, Ana Cacho rezaba todos los días con ellos primero, después les prendía un DVD, les daba besos para acostarlos, los arropaba y los dormía. Uno de los detalles significativos para ella y poder entender el misterio que rondaba su caso, fue que de acuerdo a su versión, una de las puertas que daba al patio de la casa estaba averiada y que el portón que da acceso al patio de su vecino no tenía el muro de contención. Luego explicó que una vez sus hijos se durmieron, mientras planchaba un pantalón, recibió una llamada de William Marrero, un agente del servicio de inmigración y aduanas, por sus siglas en inglés ICE, a quien conocía desde hace más de que quería visitarle pese a la hora. Aunque en ese momento eran amigos, anteriormente habían tenido una relación informal, pero según sus propias palabras se dieron cuenta que era mejor que solo tuvieran una amistad. Cuando su también expareja llegó a la casa, ella le abrió el portón principal. Estando dentro, se sentaron a ver un programa de televisión. William Marrero le pidió una cerveza, así que Ana Cacho sacó dos de la nevera, pero explicó que como sabían mal, las abandonaron en la cocina, aprovechando que Lorenzo podía ocupar las botellas porque según ella él hacía reciclaje. En una primera ocasión mencionó que ambos subieron a su habitación sin ninguna intención íntima, pero después en otra declaración ante el juez aseguró que sí habían tenido relaciones. Ella precisó que su cuarto estaba en la segunda planta de la casa, por lo que al cabo de una hora Marrero se bañó y abandonó la residencia. Ana Cacho aseguró que tras esto dejó las puertas bien cerradas. Después vio un poco más de televisión para que a eso de las 2 de la mañana subiera a su cuarto para por fin dormir. De esta forma fueron los gritos de su hija Ana Cristina de 5 años los que la despertaron. Por esto fue corriendo a la habitación encontrándose ambas en las escaleras. Es ahí cuando la niña le expresó desesperada que Lorenzo le había llenado de sate el cabello, así que la madre la revisó para confirmarlo indicándole que se diera un baño mientras ella iba a ver a Lorenzo. Al llegar a la habitación ella expresó, cuando yo lo levanto yo siento que hace como un suspiro y ahí es que yo empiezo a decirle a Lorenzo, 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 despierta. Dijo que después de tratar de acomodarlo comenzó a preparar a sus hijas para que saliera al hospital. Le pidió a la mayor que tomara su celular y que vistiera a Ana Cristina. Mencionó que cuando tiene a su hijo en brazos para colocarlo en su vehículo sintió que lo golpeó en la cabeza, pero aún así todas se sentaron, ella con Lorenzo en la falda y las dos niñas en los asientos de atrás. Emprendió la marcha y estimó que como a los dos minutos llegaron a la sala de emergencias del CTI del Dorado, cuyas siglas significan Centro de Diagnóstico y Tratamiento. Eran las 5 o 7 de la mañana aproximadamente y trataron de abrir a patadas la puerta del hospital porque estaba trabada. Cuando al niño lo colocan en una camilla, Ana dijo que pudo ver la queda que tenía en el rostro. Recordó que exclamó, Dios mío, ¿con qué se había dado tal golpe? Explicó que su desesperación llegó al grado de tratar de darle los primeros auxilios frente al personal del CTI, por lo que le pidieron que saliera de la sala porque había que intubar al niño. Minutos después, dijo que le certificaron el fallecimiento de su hijo. Ella se convenció de que tenía que ser así. Le dijo a su hijo que se fuera tranquilo, que lo amaba mucho de aquí al cielo. Ella sostuvo que habló con sus hijas para decirle que Lorenzo ya no iba a estar físicamente con ellas, pero que iba a estar en sus corazones. En ese momento, Ana Cristina se cuestionó si había hecho bien en avisarle porque se sentía culpable de tal situación. Esta versión de la historia tiene varios detalles reales, pero la mayoría son aleccionados por encontrarse ante una autoridad judicial, así que buscaba que no le perjudicara su propio testimonio. Lo verdaderamente controversial fueron los hechos percibidos por el personal del CTI, quienes atestiguaron lo más extraño del comportamiento de una madre que había perdido a su hijo, así como la primera versión de esta mujer. Los acontecimientos que se pudieron atestiguar fueron los siguientes. La madrugada del 9 de marzo de 2010, Ana Cristina, la hija menor, se levanta para despertar a su mamá de un grito. Ella le dice que Lorenzo la había mojado con sangre. Ana Cacho va al cuarto y encuentra a Lorenzo en medio de la cama. Lo carga y lo lleva de inmediato al centro de diagnóstico y tratamiento. Llega alrededor de las 5 y media de la mañana con el niño en brazos e informa que se había caído de la cama. La doctora que atendió a Lorenzo se da cuenta que en las condiciones que había llegado el niño era más que una simple caída. También notó que el líquido vital que tenía en la cabeza estaba seco. Cuando Lorenzo llegó tenía las uñas moradas, el pecho contraído, estaba frío al tacto y las pupilas estaban dilatadas. Así que la doctora Brocchetti le administró los primeros auxilios, pero el niño no respondió. Lorenzo perdió la vida oficialmente a las 6 de la mañana ese mismo día. La doctora le informa a Ana Cacho que va a llamar a la policía para hacer un reporte. Pero ella irracionalmente se niega y les pide que no llamen porque según su versión había sido un accidente y no habría que llegar a tal extremo. Al ver tal reacción, Brocchetti le pidió a una enfermera que hiciera la respectiva llamada a escondidas porque todo eso era muy sospechoso. La policía llega minutos después y Ana es interrogada. Da su primera versión en el CTI junto con la versión de su hija mayor, la que argumentó que había escuchado la voz de Arnaldo Naldi Colón cuando se había despertado de madrugada para ir al baño. Este hombre era amigo de su madre y recurrentemente se quedaba varias horas en casa de los González Cacho, siendo así un sospechoso más de estos tan lamentables hechos. De esta forma el agente Jaime Cruz del cuartel de policía de Dorado llegó a la residencia de Ana Cacho después de las 6 de la mañana para custodiarla en espera del Instituto de Ciencias Forenses y de la fiscal asignada Mariela Santini. Así es como esta última y personal forense llegan alrededor de las 9 de la mañana al lugar. El caso se consideró un accidente por lo cual la novata fiscal no tomó la debida precaución para revisar con cuidado la escena del crimen. Sin mayor atención te dirigieron específicamente al dormitorio de la hija más pequeña para revisar lo que había. Juanda Candelaria, la investigadora forense describió la escena como una limpia y organizada, pero que había cuadros semáticos en el dormitorio del niño, en la sala y en la marquesina. Además señala que no había cerraduras rotas ni forzadas. Pese a esto, solo decide revisar el cuarto. Ella toma algunas fotos y videos para después solo llevarse las sábanas, las fundas de almohadas y un cojín que había sobre el colchón de la alcoba donde durmió aquella noche Lorenzo, con el objetivo de someterlos a pruebas de ADN, dejando la cama, objeto que podía tener muchas pruebas necesarias. La inexperiencia de la fiscal la lleva a tomar la peor decisión. Ella levanta la escena del crimen, por lo cual varias personas de la fiscalía, forenses y familiares tuvieron la oportunidad de entrar a la residencia contaminando completamente el lugar de los hechos. Es importante señalar que la autoridad acudió muy rápido al vecindario Dorado del Mar, pero pese a eso ya se había identificado que se pudieron haber constituido actos delictivos en la casa de la familia desde que la madre se opuso a una revisión judicial y al no coincidir con su primer versión del accidente. Aún así, Carlos Cacho, el padre de Ana y abuelo de Lorenzo Amet, junto con otros familiares, entraron a la residencia para limpiar todas las áreas sucias manchadas por cuadros hemáticos, eliminando así todo tipo de huellas o muestras de ADN sumamente importantes para resolver el caso. Incluso el colchón donde Lorenzo durmió y en donde había quedado una enorme mancha de líquido vital, fue tirado al vertedero del Dorado por el mismo abuelo Carlos Cacho, quien supuestamente se lo había consultado a la fiscal. Creyeron que no era útil y que esto solamente asustaría a las niñas. Sin embargo, el 10 de marzo, un día después, la directora de Ciencias Forenses, María Conte, informó que la autopsia reflejó que las heridas que presentaba Lorenzo no eran compatibles con una caída como así lo aseguró la madre, sino que le habían arrebatado la vida. El patólogo Carlos Chávez confirmó las causas. Un severo trauma cráneo cerebral provocado por un golpe en la cabeza y tres heridas provocadas por un objeto punzo cortante en la siena izquierda sobre la nariz y encima de un párpado. Chávez explicó que ese primer impacto debió dejar el cuerpo de Lorenzo inmovilizado mientras recibía a los otros tres. También determinó que el niño no perdió la vida al instante, sino que había agonizado por casi una hora, por lo que se estima que murió alrededor de las cuatro de la mañana. Esto dio un giro a la investigación e inicio a uno de los crímenes más mediáticos en la historia de Puerto Rico, porque no coincidía para nada la versión oficial de la madre ni la primera, la cual posiblemente tuviera imprecisiones por tratarse de un suceso trágico. Los investigadores al conocer esta situación oficial decidieron regresar a la casa porque sabían que habían cometido varios errores. Algunos pensaron que tal vez todo fue planeado para hacerlo parecer como simples irregularidades. En razón de lo anterior, Jessica Ortiz, investigadora forense que también se había constituido en la residencia de la familia, acudió nuevamente a la escena del crimen para documentar mediante videos la evidencia necesaria. En esta ocasión, Ortiz actuó como fotógrafa y tomó 330 imágenes precisando que ese día el colchón principal evidencia ya no estaba. Ante esta situación, los objetos con valor probatorio encontrados en esta segunda revisión fueron dos pipas, una que había sido utilizada para fumar cannabis y la otra con muestras de crack. Por si fuera poco, en una de las pipas encontraron ADN de Ana Cacho y de otras personas. Debido a la mediocridad de la autoridad, fue necesario que revisaran una tercera vez, por lo que el 10 de marzo de 2010, el Instituto de Ciencias Forenses regresó a la escena, pero esta vez en compañía de la fiscal Wanda Cassiano, quien era la directora de la Unidad Especializada de Delitos en Contra de Niños, la fiscal Santini y los agentes Maldonado y Elías. Se documenta la escena mediante informe, fotos y videos para localizarse en el patio de la residencia una bolsa que contiene unos documentos de excarcelación a nombre de Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco. Encontraron además un cepillo de dientes y pasta dental que supusieron pertenecían al mismo individuo. A pesar de esto, no se tomaron pruebas de ADN ni huellas dactilares en los documentos, ni en el cepillo o en la pasta. Tampoco se levantaron pistas en alguna parte de la habitación, pero en los alrededores de la casa donde sí se revisó, tampoco se hallaron huellas de Luis Gustavo Rivera Seijo. Aunque parecía que se estaba consiguiendo un buen avance, lo cierto es que también parecía que se estaba construyendo una coartada bien estructurada. Otro dato significativo fue la confirmada cremación de Lorenzo el 12 de marzo, por lo que su padre, Ahmed Ali González, fue al tribunal para evitar esta situación, toda vez que en la mayoría de investigaciones muchas veces se hacen más de un análisis pericial de acuerdo a las nuevas teorías o pruebas que se vayan sumando al caso. Al día siguiente, el cuerpo de Lorenzo fue sopultado en el cementerio Porta Coeli en Bayamón. Ahí había una corona de flores que enviaran los principales sospechosos del crimen, quienes se encontraron por última vez en la casa de la familia con cada uno de sus nombres. Jesús Genaro Camacho, Arnaldo Naldi Colón y William Marrero. En aquella ocasión Ana Cacho quería poner esta corona sobre el ataúd y Ahmed Ali no lo permitió. Terminaron en esa lucha rompiendo la corona de flores porque para el padre todo este trago amargo se debía a las malas amistades de su ex esposa y a su comportamiento. El 15 de marzo de 2010, Ana Cacho fue citada a la Fiscalía de Bayamón para una entrevista con la Fiscal Guanda Cassiano. Sin embargo, tomó precauciones ante las instancias judiciales que se estaban presentando, así que se hizo acompañar de sus dos abogados. El público que seguía el caso encontró esto muy sospechoso porque justamente cuando comenzarían señalamientos oficiales en su contra, ella ya iba preparada como si supiera que estaba implicada. Además que para ese tiempo eran evidentes sus múltiples versiones de los hechos. En aquella ocasión la señora Cacho se negó a declarar por recomendación de sus abogados, así que desde ese momento se hizo público que oficialmente ella era declarada como sospechosa. Así fue que señaló que ella se había negado a declarar porque la acusación de su culpabilidad provenía directamente de la prensa que llevaba tiempo señalándola como responsable. Ese mismo día sus abogados citaron una nueva conferencia de medios para negar que la madre fuera la culpable. Continuaba el misterio del caso cuando una nueva noticia sorprendería a los ciudadanos de Puerto Rico. Ana Cacho González y su madre Amneris Ivette González contrataron los servicios del detective privado Milton Rodríguez Rivera para investigar a profundidad cada uno de los sucesos aparentemente desconocidos. Este profesional comenzó oficialmente sus actividades el 24 de marzo de 2010. Las hermanas de Lorenzo, de 6 y 13 años de edad para ese momento, habían permanecido bajo el cuidado de una tía materna, pero el departamento de la familia las removió y fueron colocadas en hogares sustitutos de manera provisional, debido al riesgo que corrían bajo custodia de su madre. Aunque esto no se hizo público, esa era la única opción legal. Ana Cacho se opuso a esta decisión y solicitó la restitución al tribunal de familia de Bayamón, pero este determinó que las niñas pasaran al cuidado de su padre por tener el hombre una mejor conducta de acuerdo a la opinión de la autoridad. El 9 de agosto de 2010, Luis Gustavo Manco Rivera se entregó a la policía alegando que le arrebató la vida al niño. Estos hechos cambiarían por completo el panorama de la situación, porque si bien era cierto se habían encontrado documentos de Luis Gustavo, no había pruebas que aseguraran que él estuvo en la habitación del niño. Así que muchos cuestionaron esta situación, pero el hombre aseguró que él era el responsable, tomándolo como una confesión. Bastaron unos meses para que Milton Rodríguez, el detective, descubriera detalles escalofriantes del caso, por lo cual comenzó a escribir un libro sobre el crimen llamado Caso Lorenzo desde mi punto de vista. Lo mediático del asunto provocaba que todos quisieran hacer un aporte sin interés y otros sabían que cualquier información se vendería como pan caliente. El libro se publicó el 16 de septiembre de 2010, dejando mucho que desear a los lectores, porque aunque enfocaba sus sospechas entre los tres hombres que pisaron la casa, muchos se quejaron de la innecesaria descripción de la ropa que vestía el detective y los lugares que frecuentaba para comer y pensar sobre el caso. Pero pese a esto, aquel título sí tenía datos sobresalientes que más adelante serían expuestos en juicio. Por esta razón, las prevenidas madre y abuela de Lorenzo denunciaron al investigador por mal uso de la información. Así fue que el 4 de enero de 2011, la policía le revocó la licencia de detective privado a Milton Rodríguez. Sin embargo, su principal pretensión era detener la publicación, misma que no se logró, por lo que el hombre cumplió con los requisitos y prohibiciones legales establecidas en la querella para continuar vendiendo su libro. Aunque parecía que Ana Cacho disfrutaba de ciertos triunfos, en marzo del mismo año, se dio a conocer la decisión de la jueza Sonia del Toro del Tribunal de Familia de Bayamón, quien le quitó a Ana Cacho la custodia permanente de sus hijas, cediéndola oficialmente y sin vuelta atrás a su padre, Amet González. Posteriormente, a Cacho se le permitió mantener visitas supervisadas con sus dos hijas. Tras varias entrevistas con todos los involucrados en el caso, salió a relucir la información del investigador privado Milton Rodríguez a inicios del año 2012. Él dijo que era necesario se haga una pesquisa con todos los que estuvieron en la casa de Ana Cacho el día del fallecimiento de su hijo y recomendó que se interrogue también a las autoridades. Milton Rodríguez dijo que no se debe descartar a nadie de los que estuvieron en la escena, así como los investigadores que desde el inicio entraron a la casa. Entre ellos mencionó a Arnaldo Colón, quien en aquel momento se encontraba fuera de Puerto Rico. El detective esperaba que no se encontrara causa contra Luis Gustavo Rivera Seijo porque no se estableció claramente que él hubiera estado en el momento de los hechos. Para Milton Rodríguez era muy claro que si Rivera Seijo estuvo en el lugar de los hechos fue porque alguien lo dejó entrar para que se le acusara por tal situación. Él explicó, alguien lo tuvo que infiltrar para llevarlo a cometer tales actos para después inculparlo. Explicó también que Rivera Seijo no pudo haber forzado la entrada de la casa ni saltado alguna malla, así como mucho menos haber entrado desde la casa de uno de los vecinos. Si estuvo en esa casa entró asistido porque se lo permitieron. Después de un año de múltiples interrogatorios no hubo avances más que cargos administrativos en contra de algunos servidores públicos que habían actuado de manera errónea, como lo fue en contra de la doctora Mildred Boschetti al ofrecer detalles de la condición médica de Lorenzo a los medios de difusión. Lo cierto es que parecía que estaba inculpando a quienes no debían de serlo, porque no hubo juicio en contra de los peritos forenses o de la fiscal quienes cometieron graves errores los cuales provocaron que tantos años después aún no hubiera un resultado. Parecía que nada ayudaba al avance del caso, por ello una escuadra del FBI y de la División de Homicidios de Bayamón decidieron recrear la escena del crimen el 26 de enero de 2014 en la residencia de la urbanización Dorado del Mar. Aquel día Luis Gustavo Rivera Seijo fue llevado a su lugar. De esta forma fue hasta el 2016 donde formalmente se le acusó de estar implicado en los lamentables actos. La autoridad describió paso a paso la probable participación de Luis Gustavo la que comenzaba con su liberación de la cárcel de Sabana Hoyos en Acerivo el 8 de marzo de 2010 por un error. Al sujeto le habían desestimado los cargos de tentativa de privación de la vida para reclasificarlo. Por ello personal de la cárcel vio el documento de excarcelación correspondiente y no se percataron que había una orden de arresto por otro asunto contra Rivera Seijo y lo dejaron ir. Esa misma noche liberaron a otro confinado y Luis Gustavo le pidió a sus familiares dejarlo en Santurs. Sin embargo optaron por llevarlo al Dorado donde curiosamente residía la madre de Rivera esto a sabiendas de que no sería bienvenido en el hogar familiar. Así mediante supuesto escalonamiento abrió la puerta de la residencia de Cacho y se adentró. Olvidó un celular en una butaca de la sala, fue a la cocina y hambriento consumió unas galletas y jugo. El celular fue hallado así como parte de una galleta pero nunca se tomaron huellas dactilares a la nevera. De acuerdo a esta reconstrucción él tomó un utensilio de cocina para subir la escalera creyendo que no había nadie y al proceder a buscar el pasillo de salida llegó hasta la habitación que compartía Lorenzo con su hermana menor. Él creyó que el niño lo vio y por esto lo ataca en tres ocasiones. De acuerdo a su testimonio él recuerda cuán duro fue aquello y cuando le partió un supuesto tabique por esto se marchó y olvidó el celular. En su huida se le cae la bolsa con sus documentos pero no regresa a buscarla. Sin embargo el utensilio de cocina nunca se encontró. Toda esta información fue corroborada por el manco quien confesó el crimen en cuatro ocasiones distintas. Incluso la versión de la madre del niño concuerda con sus dichos. Pese a estas aseveraciones de la tercer fiscal asignada para el caso el 26 de abril de 2016 el juez Carlos Salgado Suárez no encontró causa para juicio contra Rivera Seijo por no hallarse alguna huella dactilar del individuo. Así fue como creyeron que para el hombre recién liberado era mejor echarse la culpa de un delito para nuevamente pisar la cárcel puesto que su vida fuera de la misma sería más difícil. La defensa de Ana Cacho siguió inculpando al hombre así que promovió en contra de esta sentencia. Dos meses después la jueza Vilmari Soler Suárez volvió a no hallar causa para juicio en contra de Rivera Seijo determinándose que al ser juzgado dos veces por el mismo delito este hombre no podía ser acusado por esta situación otra vez. Varios datos misteriosos aportaron incertidumbre a los hechos. Uno de ellos fue que el padre de Ana Cacho se reunió con el entonces gobernador del Dorado Luis Fortuño haciendo la entrega de un misterioso sobre lo cual algunos lo habían interpretado como una ofrenda para liberar a su hija de los cargos. Posteriormente el exsecretario de justicia Antonio Zagardía renunció a su cargo y se convirtió en el abogado de Ana Cacho, algo que levantó muchas sospechas sobre el rol de la madre en esta situación. Fue mal visto por la opinión pública. Otro de los puntos infames del caso fue que no se pudo demostrar la presunta participación del manco, así como la premura con la que fue investigada la escena del crimen. Pasaron los años y nunca hubo algo claro, por lo que en el 2019 Ana Cacho González procreó a dos gemelos con su nueva pareja Vladimir y Lick Vázquez Claudio. En el 2020 Ana Cacho escribió una carta a su hijo la cual hizo pública. Ella redactó A los 10 años de la partida de nuestro siempre amado Lorenzo alias Prince Charming honramos tu cuarta edad pero intensa vida. Solo podemos soñar con quien hubiera sido hoy, un joven bueno y de provecho, porque eras un niño extraordinario, el sueño de toda madre. Inicialmente todo el mundo comentaba de tu belleza exterior, pero al conocerte descubrían que tu belleza interior era mayor dada tu gran sensibilidad. Tu bondad, nobleza y paciencia eran extraordinarias. Amabas a tus padres, hermanas y abuelos intensamente. No tenías miedo ni vergüenza en demostrar tu amor con besos y abrazos. Aún en el carro, cuando oía tu voz desde el asiento posterior, I love you from here to heaven y contabas con entusiasmo lo que te enseñaban tus maestros. Siempre tenías una sonrisa, tenías un chiste, eran muchos tus amigos, desde los más inquietos hasta los más tranquilos y todos querían ser tus amigos. A lo mejor hoy hubieras logrado una beca en deporte. Eras un atleta, practicaste el tenis, baloncesto, el golf, pero te destacaste en el soccer. Tú sabías exactamente dónde tenías que patear la bola. Sabías dónde era tu arco y a quién proteger. Tu paciencia era infinita. Con tu hermana menor que siempre quería estar jugando contigo, hasta con tu querida bisabuela con la que jugabas dominó, aún reconociendo que algunos días ella no sabía lo que estaba haciendo por su condición de Alzheimer. Tu adoración era a tu hermana mayor y vivías orgulloso de sus logros. Tu más grande ilusión era realizar tu primera comunión. Tu entusiasmo era tanto que a todo el que conocías le hablabas de Dios y Jesucristo. Culminaste tus clases de preparación. El cobarde que acabó con tu vida no te permitió realizar tu primera comunión ni alcanzar a celebrar tus 18 años. Agradecemos el apoyo e incondicional amor de todos los que te conocieron y todos los que no te conocieron y se unieron a nuestro dolor. Oraban y pedían justicia para ti. Los que te fallaron a ti, a tus hermanas y a nuestra familia, no cumplieron con su labor ni su misión. Ellos saben quiénes son, tendrán que vivir, tratar de dormir cada noche con las consecuencias de sus acciones, inacciones y omisiones. Nuestro abrazo solidario a todas las familias y víctimas que han sufrido nuestras perpetuas pesadillas, el dolor intolerable y para siempre de perder a un ser amado a manos de un criminal. La carta finaliza con lo siguiente. Dios me dio el privilegio de ser tu madre y de tus hermanas. Si horrible fue perderte, más difícil hubiera sido no tenerte. Te amo. I love you from here to heaven. Pese a esta emotiva carta, una vez se le preguntó a Aliana González Cacho qué era lo que pensaba a 10 años de los trágicos hechos en contra de su hermano. Ella declaró, hoy es una fecha muy importante y muy significativa para nosotros como familia. Me desperté con la perspectiva de hace 10 años. Mi hermano perdió la vida a los 8. Él lleva más tiempo de fallecido de lo que tuvo de vida. Fue bien simbólico año nuevo. Cerrar la década y esta década ha estado marcada de mucho dolor, mucha angustia y sufrimiento como individuo y como familia. Sobre el día de los hechos, Aliana registró que ese momento fue extremadamente difícil. Dijo, no es un tema muy fácil de hablar. Para divulgar información en relación a esa noche tenía que ser a las personas indicadas y eso lo hice. No había sido un silencio total. Ella especificó que en relación a su madre se mantuvo firme en la decisión de no tener una relación con ella por situaciones personales que no quiere que se vuelvan a repetir. Al parecer, un oscuro pasado perseguirá toda la vida a Aliana Cacho. En marzo de 2023, la sala de investigaciones del tribunal de Bayamón atendió una demanda presentada por Vladimir Illich Vázquez Claudio, expareja y padre de los hijos gemelos de Anacacho González, por descuido y tratos indebidos hacia ellos. Parece que poco a poco el tiempo nos dará más respuestas de lo que sucedió. Hay opiniones encontradas. Quienes asimilan este caso como el de John Bennett Ramsey. Dentro de varios comentarios que encontré en la reseña del libro del caso Lorenzo, escrito por Milton Rodríguez, hubo quienes supusieron que tal vez Lorenzo había perdido la vida a manos de una de sus hermanas, pero que para su madre Anacacho era más difícil perder a dos hijos por inculpar a una que a solo uno. Sin embargo, varias personas que siguieron muy puntualmente cada hecho, cada declaración, cada programa de televisión, siempre fue muy claro que la culpabilidad fue de la madre. Tal vez ella no acabó directamente con la vida de su hijo, pero al permitir la entrada de diversas personas quienes no guardaban una relación estrecha podría generar cierta culpabilidad. Es verdad que a los niños se les debe de cuidar. Sea cual sea la situación, siempre existirá el enigma. Ninguno de los tres amigos de Anacacho fueron encarcelados. El que confesó está libre y ella, aunque tiene problemas con su expareja, pudo continuar con una nueva vida. ¿Qué piensas de este caso? Sabes que tu opinión es muy importante. Agradezco a cada uno de sus comentarios, a favor y en contra. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?